Uli es un explorador y para él todo es una aventura. ¿Cómo todo? ¿No viste hablar de la odisea de dar la vuelta a la manzana? Y el desafío de viajar a la luna. Uli, su hermana Amanda y el oso Galileo te invitan a viajar todos los días. Y lo único que tenés que llevar es tu imaginación. De lunes a viernes todas las mañanas y después del almuerzo. Acá, en Ronda Paca Paca.